Saludos a todos aquellos amantes de la naturaleza una vez más en una nueva aventura Y hoy salimos muy temprano desde el pueblo El Peñón, provincia de Catamarca, Argentina a visitar este hermoso lugar llamado Carachipampa con la agencia de viajes Junta y Adventure Como pueden ver toda la arcilla y los manchones blancos que es toda la salinidad que tiene este hermoso lugar Tenemos esta construcción circular llamada corral por lo cual los habitantes de este lugar tenían a sus animales llamas y ovejas Y también tenemos estas vertientes por lo cual estas mismas alimentan la laguna de Carachipampa Van a poder observar como surge el agua desde el interior hacia el exterior y estas mismas tienen una temperatura entre 5 a 6 grados Y ahí estaba yo disfrutando de este paisaje tan hermoso que tiene la naturaleza Y en este mismo lugar también tenemos la vista hacia el volcán Carachipampa Este volcán tan hermoso con todo su material volcánico de color negro Y finalmente nos acercamos a esta hermosa laguna que cuenta con una pequeña población de flamencos Y este paisaje tan increíble que nos acompaña Y ahí tenemos un flamenco y van a poder observar como se refleja en la misma laguna Y tomamos estas increíbles fotografías llamado Cerro El Peinado Y también cuenta con lagunas de color amarilla Que es todo el mineral que tiene este lugar en este caso azufre Un pequeño vuelo de nuestros amigos los flamencos Y en la descripción te dejo la página oficial de Hunzai Adventure Si quieres pedir alguna información y estar en este increíble lugar Y con esto nos despedimos Muchas gracias por ver el video y no te olvides en seguirme en las redes sociales Un saludo y un fuerte abrazo